Hola, soy Iria Acuña, doctora en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada y profesora de la UNED. Concretamente trabajo en el Departamento de Filologías Extranjeras en la Facultad de Filología. Entrar a trabajar en la UNED ha supuesto para mí un punto de inflexión en mi carrera profesional. Aquí puedo desempeñar las labores prototípicas de cualquier profesora universitaria, con la particularidad de que seguimos una metodología online y semipresencial, única en España gracias a los diferentes centros UNED. Actualmente 61 centros nacionales y 22 internacionales. Esta metodología hace que nuestros estudiantes puedan elegir la modalidad que más les convenga, en función de su lugar de residencia o de su situación personal, laboral o familiar. Esto hace por tanto que tengamos estudiantes de cualquier lugar del mundo, porque sólo necesitan internet para seguir los cursos y además podamos llegar a ciertos colectivos a los que de otra manera les supondría una dificultad acceder a la educación superior, como por ejemplo personas con discapacidad, población privada de libertad o deportistas de élite. Además de las labores docentes en la UNED puedo dedicarme a otras de mis pasiones, como son la investigación y la transferencia. En mi caso me dedico al ámbito de las humanidades y concretamente al área de la lingüística aplicada e investigo específicamente sobre procesamiento del lenguaje natural, que es una rama de la inteligencia artificial. En este contexto en la UNED he tenido la oportunidad de dirigir proyectos financiados de investigación por organismos como por ejemplo el Ministerio de Ciencia e Innovación o la Fundación BBVA. Uno de los resultados de estas investigaciones es precisamente el sistema Artex, el primer redactor asistido para el español que permite escribir textos de ámbitos especializados y textos en lenguaje claro. Este software que está registrado como propiedad intelectual por parte de la UNED es de uso público, gratuito y está en línea. Ayuda por ejemplo a las administraciones a escribir de manera más sencilla los textos que recibe la ciudadanía para que de esta manera todos podamos comprender el mensaje que se nos quiere transmitir. Esta pasión por la transferencia ha hecho también que la UNED esté firmando acuerdos con administraciones públicas para intentar que los empleados de diferentes administraciones como ayuntamientos, diputaciones, consejerías, etcétera empleen este sistema en su día a día profesional. En resumen que estoy encantada de trabajar en esta universidad y que si estáis pensando dedicaros al mundo académico os animo a que tengáis en cuenta la UNED que es una universidad pública, que es la mayor universidad española, el mayor campus de Europa y que es una universidad con una función social incuestionable que la hace única.